Tanta matanza, solamente cambia tu ignorancia Y dice que el Perú avanza, existiendo mucha pobreza Y tanta matanza, solamente cambia tu ignorancia Ahora el niño de 8 años te consume entero cal Su cerebro está brutal, pero puedes llevarme al hospital Y darle un poquito de agua mineral Eso es hoy en día porque yo te flamo poesía y armonía Lo que sale de mi pobo es de mi corazón En cada improvisación, en cada canción Yo compongo música realista En el más humilde, al barrio lo conquista Hablaré sobre congresistas Me difaman por mi ropa, por vestirme ancho Dicen que soy delincuente Oye presidente, hay peores gentes en el Perú Señor oficial, hijo de Pú Pero sin lisura, porque lo mío es cultura Yo odio la mentira y la verdad La pongo en firmeza Lapiceros y cuadernos en la mesa Hay mucha pobreza Es la realeza lo que pesa Es la realeza lo que pesa Lo que pesa Y dice que el Perú avanza Existiendo mucha pobreza Y tanta matanza, solamente cambia tu ignorancia Dale de nuevo Y dice que el Perú avanza Existiendo mucha pobreza Y tanta matanza, solamente cambia tu ignorancia Se quedó mucha matanza para acabar con el terrorismo De la evolución, de la educación Y esa ficción que se llama televisión Que no quiere poner censura Y eso me lleva a la locura Pero yo sigo practicando lo de la...